Y recibimos a Juan Pablo Escaiola, de Escaiola Aluminio. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido al programa y gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a vos, todo bien. Bueno, me contaste un poco la historia de la empresa y tu recorrido dentro de lo que es el rubro. Pero bueno, está bueno, obviamente, compartirlo con los teleoyentes. Así que, contanos un poco cómo surge la empresa. ¿Cómo surge? Bueno, surge en la década del 50. Mi abuelo Juan fue el primero en traer el aluminio fuera de Buenos Aires. A Rosario. A Rosario. Ok. O sea que ya sos segunda generación. Tercera. ¿Tercera? Bueno, fue la primera persona que trajo el aluminio a Rosario y al interior del país. Un pionero. Sí. Y de ahí salieron muchos empleados de mi abuelo que hoy son grandes distribuidores de perfiles de aluminio de Rosario. Después siguió mi viejo con la distribución de perfiles de aluminio y yo de entrada me dediqué a otra cosa dentro del aluminio porque no quería seguir con lo mismo. Y entonces nos pusimos a curvar perfiles de aluminio y estuvimos 20 años con eso. Hicimos todos los edificios redondos de Buenos Aires en la década del 90, cuando yo era joven. Y cuando se usaba... Y cuando se usaba... Esa tendencia. Después se dejó de usar y tuvimos que diversificar. Claro. Y ahí empezamos a hacer fachadas nosotros. Eso fue en 2010, 2012. Ok. Y bueno, ahí empezamos a hacer... O sea que ya hace casi 20 años que están en el mercado... 30. Bien. Y hace de 2010 que aparte de curvar, hacemos fachadas, aberturas y esas cosas. Ok. Estamos haciendo edificios en fórum, estamos haciendo las torres en frente al barquito de papel. Sí. De Transatlántica y Milicic. Sí. Estamos haciendo... Con trabajo, con mucho. Muchas obras. Sí, estamos con una obra en Entre Ríos y Catamarca, otra en Urquiza y Moreno, todas grandes. Estamos con mucho trabajo, queremos más trabajo. Y estamos apostando a trabajar con empresas constructoras serias. Como las que estás trabajando. Exacto, sí. ¿En qué momento sentís que se encuentra la empresa? ¿En algún momento de su historia? Bueno, ya 20 años con esa unidad de negocios, pero bueno, ya con un recorrido. Y fue mucho altibajo porque de la época de mi abuelo a hoy es un planeta completamente distinto y no tiene nada que ver con lo que hacía mi abuelo. Pero la empresa ha crecido muchísimo en los últimos cinco años, mucho, mucho. Y estamos enfocados a seguir apostando a hacer pachadas y a fortalecer eso. Ok. Ustedes producen integralmente, digamos, toda la línea de carpintería de aluminio. ¿Cuál es un poco la oferta de productos, si se quiere? Nosotros vendemos, claro, nosotros vendemos la provisión, la fabricación y el montaje de carpintería de aluminio, ya sea de ventanas, puertas o pieles de vidrio o frentes integrales o barandas, balcón. Todo con procedencia aluaro hidro, que son las dos marcas más competitivas del mercado. Y trabajamos con los mejores vidrios y siempre la mejor calidad. Ok. Eva, te voy a pedir que lo bajé un puntito la cortina. ¿Hacia qué segmento de mercado está direccionado comercialmente este producto y este servicio? Bueno, mencionaste algunas desarrolladoras a las cuales proveen, pero bueno, digo, más allá de esas relaciones comerciales, ¿cuál es un poco el nicho preferente de ustedes, si pudieran elegir ese cliente ideal? Y el nicho preferente hoy es ese, es la empresa constructora, la obra grande. Bien. Mientras tanto, nosotros tenemos servicios que brindamos, que nos generan un flujo de entrada lateral. Ok. Que es todo el curvado, el perfil de aluminio, que nosotros lo hacemos a todo el país. Llegan a todo el país. Como curvadores somos, hay dos en el país, nosotros y uno en Buenos Aires. O sea. Entonces nosotros le vendemos curvas a Tierra del Fuego, a Misiones, a Mendoza, es así. Y bueno, ahora estamos desarrollando unas líneas de ventanas estándar para poder vender por internet, para tener otra unidad de negocio. Claro, exacto. Ok. ¿Cómo se presupuesta una obra? Esto es un tema. Con esta economía tan... Claro, porque hoy vos presupuestás y al día que la persona que le presupuestaste te contesta, ya ese presupuesto no tiene ningún sentido. Así de simple. Ok. Estamos hablando de un material que en algunos casos es obviamente... Es una obra de un edificio de 20 pisos. No, y me refiero al material que, bueno, a veces se trabaja con obviamente componentes importados también. No, el aluminio aumenta todo el tiempo, el vidrio aumenta todo el tiempo. Y si no aumenta el dólar. Claro. Entonces vos una obra de esas que es grande, pero estás seis meses recotizándola. Claro, permanentemente. Permanentemente. Actualizándola. Hasta poder cerrarla. Bueno, ¿ustedes cuentan con un plantel de colocación de montaje dentro de ese servicio? Sí, somos 20 y tenemos gente en la fábrica, gente en montaje. Hoy estamos en tres obras distintas. Hay una que requiere 10 personas, porque estamos en una baranda con balancines y todo, y otras que requieren menos personal. Pero hoy estamos con tres obras al mango laburando. ¿Cuáles son hoy los tiempos de entrega eficiente, si se quiere? Tenemos, en las tres obras tenemos tres tiempos distintos. En la obra grande vamos bien, no nos apuran. Pero tenemos la obra de Entre Ríos y Catamarca, que es una locura, porque tienen que inaugurar todo el tiempo. En el ritmo. Se van cerrando espacios que tienen que estar inaugurados. Claro. Y ahí estamos a 100 kilómetros por hora, pero siempre cumplimos. Ok. ¿Cuál es el radio de comercialización y de alcance logístico? Digo, ¿hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar o hasta dónde sirve llegar? Hasta dónde sirve llegar, exacto. Depende de lo que pague el señor. O sea, nosotros hemos hecho casas en San Juan, hemos hecho laburos en San Lorenzo, hemos hecho laburos en Buenos Aires de montaje. Laburos de curvado hemos hecho en todo el país, pero nosotros hacemos la curva y arreglate. Claro. El tema de trabajar con nuestro plantel. Si, si no vas a ir a Jujuy a Tierra del Fuego. Bueno, hemos hecho trabajos lejos y siempre han terminado bien. Ajá. Pero tratamos de quedarnos acá, porque irse a otro lugar es todo un... Es complicado. ...una logística... Está bien. ...que lleva mucho... Juan, ¿cuáles son un poco las perspectivas de futuro? En el futuro hablabas recién de esta nueva unidad de negocio, que es un producto estándar para comercializar por internet. Y eso, eso, seguir avanzando con las fachadas y con que quede nuestra obra a la vista, que es muy lindo verlo. Y seguir haciendo curvas y seguir haciendo trabajos en serie para generar guita, para poder sostener al plantel y ir adelante. Bueno, con eso me diste pie para preguntarte un poco... Para preguntarte sobre lo que se está haciendo en la ciudad. Lo que está proponiendo por ahí la industria, los desarrolladores. Supongo que sos rosarino y tenés muchas décadas viviendo en la ciudad. En este momento, lo que se está haciendo, ¿qué estás viendo? ¿Y cómo ves el desarrollo privado? De obra privada. Estoy viendo, es un cambio muy grande, a diferencia de hace 10 años atrás. Hoy se está empezando a ver en Rosario obras que no le llegan a los talones a Buenos Aires, porque no le llegan a los talones a Buenos Aires, pero tienen una imagen distinta a lo que era antes. Antes era un edificio normalone, sin demasiada... Hoy ya se empiezan a ver cosas. Que vas a Buenos Aires y por supuesto que en Buenos Aires es otro problema, Mambo, pero está bueno... Sí, pero es otro mercado, es la capital del mundo. Está bueno ver cómo evolucionó eso. Y estamos siendo parte de ese cambio y de esas fachadas nuevas que están dejando... Sí, mostrándose la impronta y renovando un poco las fachadas de la ciudad. Juan, ¿están en Instagram? Estamos en Instagram, estamos en Facebook y bueno... Bien, ¿cuentan con showroom o...? No. ¿No? No. Estoy... ¿Amerita, justifica o...? Para lo que nosotros hacemos, no. Claro. Porque si nosotros vendiéramos aberturas o mamparas de baño, y sí, te tenés que poner un showroom en una avenida para comercializar lo que vendés. Pero nosotros hacemos fachadas. Claro. Claro, no podemos poner showroom de fachada. Claro, ¿cómo podemos mostrar eso? Lo que tenemos es... Estamos haciendo la oficina nueva, en donde vamos a poner toda la carne en el asador, digamos. Ok. ¿Dónde va a ser? Rueda, entre Moreno y Valcarce, donde está la fábrica. Ajá. Bien. Está a mitad de camino, estamos en este momento trasladándola. ¿Cuándo querés que...? Fin de año. Ah, fin de año. Sí. Ok. Bueno, éxitos con eso, entonces. Dale, gracias. ¿Algo que quieras agregar en el final que no te haya preguntado antes de agradecerte este rato y la visita? No, estuvo bastante bien. Bueno. No me quedó mucho, por decir. Bueno, te agradecemos este tiempo que te hiciste. Gracias a vos. Bueno, felicitaciones. La verdad, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero sostenerse 40, 50 años con una empresa en Argentina, que no es un país normal, debe significar, no sé, 300 años para un empresario alemán que tiene una empresa en Alemania, que supongo que será un país normal, ¿no? Así es. O al menos con economías normales. Así es. Bueno, felicitaciones por eso. Gracias. Y bueno, qué bueno el legado también, ¿no? De generación en generación. Y que las nuevas generaciones sigan apostando. Toda la familia mía, mis primos, todos estamos involucrados en el aluminio. Bueno, felicitaciones a todos. Bien, gracias. Bueno, Juan Pablo Escayola, ¿eh? Bueno, una empresa tradicional, bueno, con la visión de un pionero como fue su abuelo, que fue quien, la primera persona que trajo el aluminio de Rosario y al interior del país desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juan. A vos. Buenas noches.